Los bancos vuelven a animar a la bolsa española tal y como hicieron el viernes. Hoy el selectivo suma en torno a medio punto porcentual, lidera las subidas en Europa y recupera los 9.500 puntos con el empujón de los seis bancos del IBEX. Después de que el viernes en Wall Street arrancara la temporada de resultados de la mano de JP Morgan y Wells Fargo, unos buenos resultados que fueron muy bien acogidos en el mercado. Las acciones de JP Morgan se dispararon casi un 4,5% y esta semana van a continuar presentando sus cuentas algunas entidades bancarias. Será el turno hoy de Citigroup y Goldman Sachs en Estados Unidos, pero también a lo largo de la semana Liberbank, Bank Inter y Sabadell presentarán sus cuentas al mercado. Así las cosas, los inversores también muy pendientes de los avances en materia comercial entre Estados Unidos y China, ya que algunos analistas apuntan a un acuerdo inminente. Además, hoy inicia una semana semifestiva, el viernes no operarán los mercados mundiales y además espera muy baja capitalización durante estas semanas. En el IBEX hoy las empresas energéticas lideran las caídas, por delante Grifols dejándose más de un punto por ciento, también Repsol se deja medio punto porcentual, pese a que el precio del crudo continúa en máximos del año por encima de los 71 dólares. Y el viernes en Wall Street el gran protagonista fue Walt Disney y se dispararon sus acciones casi un 12% después de presentar su plataforma Disney Plus, que va a hacerle competencia a Netflix. Hoy en otros mercados la prima de riesgo española ha arrancado la jornada a la baja 97 puntos básicos, el euro sube posiciones frente al dólar, se cambia por encima del dólar con 13 centavos.